Ahí, por fin, Calderiato. ¿Cómo estás? Veo que la tecnología no es lo suyo. No, hoy aquí estuve la pana del tonto. ¿Por qué? Tengo todos los niños conectados en algún lado con el profesor, con el psicopedagogo y mi señora con el dentista. Así parece, pero bueno, era cosa de verlo desde el celular porque no sé por qué me llamaban por teléfono. Perdona. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca. José Rossi, candidato independiente, candidato alcalde de Westurada. ¿Por qué va independiente? Porque somos 100% independientes. No militamos a ningún partido. Partimos a través de un movimiento de vecinos y hoy día estamos acá con todos asumiendo este reto. ¿De dónde nace ese movimiento con los vecinos? ¿A partir de qué necesidad o a partir de qué exigencia? Bueno, parte... Yo llevo mucho tiempo trabajando en la municipalidad. Más de 20 años. Los últimos 12 como ministro municipal de Carlos Cuadrado. Y vimos con preocupación cómo para estas próximas elecciones municipales no hay una claridad respecto cómo se iba a consolidar el legado de una buena gestión municipal que se había llevado a cabo. Y fueron muchos los funcionarios y vecinos que me conocían que me pidieron que asumiera este reto. ¿Cuántas firmas consiguió? No tengo el número aquí preciso. Fueron cercanos a los 500 patrocinios. Y de verdad que nos costó porque mucha gente piensa que lo hacen para firmar para un partido político, para distintas cosas. Claro. Claro. Su eslogan, o por lo menos su cuenta en Instagram, desde la que está conectado ahora, se llama Rosy en Movimiento. ¿En Movimiento a qué? ¿A qué se debe? Porque entendemos que nos movemos para seguir construyendo una comuna más integrada, una mejor comuna donde poder vivir con nuestra familia. Somos todos vecinos que amamos esta comuna. Si tuviera que pedirle tres problemáticas que usted ha identificado y que busca solucionar para la comuna de Huachuraba, ¿cuáles serían y qué harían? Bueno, la primera definición que tomamos nosotros era no prometer nada que no pudiéramos cumplir. Y esta es la época que todos ofrecen, ofrecen, y la verdad que nunca han podido administrar nada, y es lamentable que en esta época de elecciones se vea. Uno es la seguridad. Hoy día la seguridad ha mutado, y no hay comuna en Chile que no tenga problemas de inseguridad. Otro es, perdón, la mejora en la atención de nuestro centro de salud, que hay un gran reclamo hoy día, sobre todo los adultos mayores, respecto de la modalidad de toma de obra, que han posibilitado una atención efectiva. ¿Y la tercera? Es el emprendimiento. ¿Cómo buscamos hoy día generar las herramientas para Huachuraba, una comuna de emprendedores? ¿Cómo garantizamos que ellos sigan creciendo? Ok, vamos por partes. Seguridad. ¿Cuánto aumentaría el presupuesto en seguridad en relación a lo que se gasta actualmente en la comuna de Huachuraba? ¿Y qué haría con esa plata? Sí, bueno, hoy día la comuna tiene una central de monitoreo con 73 cámaras que están operativas, más 5 vórticos. Nuestra propuesta en seguridad es generar, primeramente, es una visión del territorio comunal en 5 sectores, de tal forma tener un acceso más directo de los móviles de seguridad. La comuna tiene un problema de conectividad porque todo pasa por América de Espuso, y hace dos años se generó una calle que es una conexión interna, pero igual en las horas puntas es difícil ser lo suficientemente efectivo. Hoy día la central de monitoreo está ubicada en Recolet, en Premio 9 5555, que es contiguo, como lo conocemos acá. Es dividido en cinco grandes zonas, asociadas a cada una de esas zonas, las cámaras que están del sector, asimismo, con vehículos, una especie de plan cuadrante específico para ese sector. Hoy día la comuna cuenta con cinco vehículos que son de seguridad. Nuestra propuesta es aumentarlos a 20 vehículos. ¿Y cómo financiarlos? Hoy día la comuna tiene más de 23 vehículos de asistencia vecinal. Contrato que es próximamente, y por cierto que la priorización de los servicios va a ser en un área de seguridad más que principalmente. ¿Qué va a reducir? Perdón, no entendí esa parte. Perdón. Hoy día básicamente la comuna cuenta con los recursos para poder enfrentar un aumento en la dotación de vehículos de seguridad. Hoy día hay cinco, que son básicamente a través de una modalidad de la subsecretaría de pensión del delito, entregó en los fondos, y el municipio concurre con los conductores. Nuestra propuesta es de esos cinco, aumentarlos a 20 vehículos de seguridad. Cuatro a proponer a uno de estos grandes macrozonas. Ok, ok, perfecto. Además de los vehículos de seguridad, ¿qué cosa más implementaría en materia de seguridad? Bueno, nuestra propuesta también son cuatro oficinas, perdón, son cinco oficinas territoriales de seguridad, los 20 vehículos, la instalación de a lo menos 40 postes inteligentes que están asociados a la salida de los colegios, de los centros de salud, a los paraderos más importantes de la comuna. Una actualización completa de la central de monitoreo, una central que ya tiene un tiempo, y del mismo modo, aumentar de manera considerable los pórticos lectores patentes. Hoy día la comuna cuenta con cinco lectores operativos, faltan accesos a la comuna a los cuales incorporar más pórticos, y de los cinco deberíamos estar también aumentando unos 20 puntos con pórticos lectores patentes. Ok. Esas son medidas que principalmente buscan ayudar en el caso de que ocurra un delito también para poder tener el contenido, para poder hacer la denuncia, etc. Pero en cuanto a la prevención, ¿qué podría hacer usted en cuanto a la prevención en torno a la seguridad de la comuna? A ver, como cuestión previa, señalar que la seguridad tiene que estar inserta en toda la actividad de la vía, en el colegio, en el comercio, cuando se plantea la infraestructura. Hoy día, Huachurá, dentro de las comunas del área norte, y especialmente las comunas metropolitana, somos una de las que tenemos mejores índices de seguridad. Eso no quiere decir que estemos bien. Y por cierto, hay que profundizarlo. Pero nuestra propuesta es mantener lo que son las alarmas comunitarias y los comités de seguridad, porque finalmente los vecinos empoderados y coordinados son los que mejor entienden la problemática de la seguridad. La seguridad, desde el punto de vista, es un valor que es importante que recuperemos, porque eso te permite ir al colegio o trabajar de mejor manera. Ahora, en nuestra propuesta nos planteamos una policía municipal, porque el ordenamiento vigente en Chile no lo contempla. Y es una labor que es prioritaria de Garabinero. Como municipio, nuestra intención es colaborar en esa función, pero por cierto que, en caso alguno, transformarnos en una policía municipal. Algunos alcaldes, incluso alcaldes del oficialismo, han planteado la necesidad del presidente Wodich de recurrir a las Fuerzas Armadas como forma de apoyo a la gestión de seguridad. ¿De darte esa posibilidad, usted la incorporaría? ¿Estaría de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se incorporen a ayudar el tema de la seguridad en la comuna? Por cierto que sí. Hoy día se inscribió todo lo que es el resguardo a la infraestructura crítica, pero en labores de ayuda o lucha contra la delincuencia, de existir esa posibilidad, por cierto que sería bienvenida. Vamos al tema de proemprendimiento. Usted dijo que la comuna de Huachuraba es una comuna de emprendedores. ¿Me podría dar un par de ejemplos? ¿Y cuáles serían los incentivos que usted daría desde la municipalidad como para que se desarrolle más emprendimiento en la comuna? A ver, en la comuna son más o menos, son muchos los artesanos y pequeños vecinos que tienen sus pymes, muchos de los cuales los tienen en su mismo domicilio. Una de las medidas que estamos proponiendo es la creación de un hub de emprendedores que les permita no solamente tener una capacitación para efectos de saber cómo se lleva un negocio. Hoy día, lamentablemente, las pymes en Chile, en un porcentaje importante, superior al 80%, tienen una vía de tres años desde que se forman hasta que dejan de existir como pymes. Y eso genera una serie de externalidades. No pagan IVA las pacientes comerciales. La primera definición es el desarrollo de un hub de emprendedores. Ese hub de emprendedores con tres funciones principales. Educación financiera, ver vías de comercialización de sus productos, y también de generar empleo a los mismos vecinos de la comuna. Solo parto un dato, suba empresarial, más o menos el 80% de las personas que trabajan en suba empresarial no son de la comuna. Y es importante porque es un gran foco comercial. Y en cuanto a la mejora de la atención de salud, ¿cómo lo mejoraría y cuál es en particular ese problema en la atención de la salud? Hoy día la salud a nivel comunal, si bien son una de las comunas que tenemos los mejores indicadores de atención primaria, con el cumplimiento básicamente de todas las metas sanitarias establecidas por el sistema, nos faltan pequeñas cosas para efecto de haber un gran salto. Por ejemplo, la atención de los adultos mayores. Hoy día estamos todos inscritos a la atención a través de una plataforma telefónica. Pero hay grupos adultos mayores, no toda la gente tiene acceso a la informática, que ha sido reiterativo la falta de poder tomar la toma de las horas. ¿Qué es lo que podemos nosotros? Es a lo menos tener cuatro canales de contactibilidad de nuestros vecinos hacia nuestros centros de salud. Está bien una plataforma telefónica, una plataforma informática, una toma de horas que tiene que ser también presencial, o que permita que el médico tratante cite a un paciente. Y una tercera medida es la atención de los grupos prioritarios en días y horas específicos, de tal forma que no tengan que estar concurriendo a los centros de salud a pedir las horas y tengan claridad cuándo les van a tocar ellos sus atenciones, ya sea en las juntas de vecinos, en los clubes adultos mayores o en los colegios. Todos nuestros colegios tienen unos módulos dentales. Entonces hay una población objetiva que uno también puede atender, que no es parte de los colegios municipales, en esos establecimientos. El candidato, volviendo un poco atrás del tema de seguridad, ¿qué hacemos con la Pincolla? La Pincolla, la Pincolla es un sector bonito a la comuna, que tiene sus problemáticas como todas las comunas de Chile. No, por supuesto, pero se caracteriza también porque algunos propios vecinos de la comuna aseguran que en la Pincolla la situación de la seguridad es muy distinta al resto de la comuna como en ciudad empresarial. Sí. Y lamentablemente en nuestra oportunidad en la Pincolla sale la televisión por razones, digamos, no muy alegres. ¿Qué podríamos hacer en ese caso para los vecinos de ese sector? Bueno, cuando partí mi intervención señalé que hemos definido cinco grandes zonas de la comuna. Cada una tiene problemáticas distintas. Sua empresarial tiene, por ejemplo, comercio ambulante, el robo de los vehículos que están estacionados en piernas zonas de su público. La Pincolla tiene otro tipo de problemáticas. Y por cierto que las vamos a ir enfrentando en su justa medida. Hay violencia intrafamiliar, al final de Anía Recoleta hay focos de microtráfico. Tenemos incivilidad que se sucede en los paraderos, en la salida de los niños desde los centros educacionales. Y por eso hemos planteado complementar con algunas medidas que ya existen a nivel comunal, como por ejemplo hay más de 150 comercios que están en red, que es lo que nosotros definimos el comercio seguro, la instalación de estos postes inteligentes y el patrullaje constante con los vehículos asociados a ese sector de la comuna. ¿Qué consiste ese poste inteligente? ¿Qué hace? Mira, la verdad que son siempre mal llamados, todas estas tecnologías como inteligencia artificial o en este caso específico poste inteligente. La verdad que ya no es muy novedoso, otras comunas lo tienen. La ubicación consiste en la ubicación en puntos determinados, como por ejemplo la salida de los colegios, los centros de salud, que un poste que tiene asociado a una cámara, genera más Wi-Fi y tiene como una especie de botón de pánico. La cámara se activa en la medida, se van programando, por ejemplo, saben los niños todos los días a las 4 de la tarde y las cámaras del sector específicamente empiezan a grabar ese entorno para efectos de tener un control más fino de situaciones que son más particulares. En general, las cámaras de seguridad, el problema más que es la reacción que pueda tener la autoridad respecto al cumplimiento de lo que está habiendo. Ok. Candidato, ya para ir cerrando que el tiempo se acaba y ya vienen otros candidatos más. ¿Qué le parece que uno de los hombres más ricos de Chile vaya al alcalde por su comuna? Bueno, un reto interesante. Gobernar en una comuna de verdad que es algo súper serio. Cuando se habla de la seguridad, de la congestión, de la salud de la comuna, es súper serio. ¿Por qué yo estoy en esto? Y un poco para responder tu pregunta. Yo cuando llegué a la comuna tenía un presupuesto de 37 mil millones de pesos. Hoy día lo estamos entregando con 67 mil millones de pesos. De verdad que hicimos una gran gestión. No tenemos deuda, riesgo financiero, triple A. Somos una de las pocas comunas que pueden inventar el mercado capital. Y hoy día vemos que efectivamente hay un candidato, el hijo del más rico de Chile, que quiere estar acá en la comuna. Y eso es porque hicimos también la pega que de verdad que está habiendo una comuna que es fácil de llevar, no tiene grandes problemas. Y también la situación interna que se dio en la comuna, que no se permitieron primarias, que los partidos trataron de imponer sus candidatos. Y por eso nosotros estamos dando esa pelea. Nosotros, y creo en lo personal, que representamos a todos los vecinos, que esamos la opción, que tiene experiencia, que por lo demás durante 20 años me ha tocado ejercer la administración de un municipio. Si el candidato quiere estar, está bien. Pero nosotros creo que somos la alternativa real para continuar con el desarrollo de la comuna. Ok. José Rossi, candidato independiente a alcalde por la comuna de Huetxuraba. Muchas gracias por su tiempo para conversar un rato acá. Muchas, muchas gracias. Disculpa la demora. No puede encontrar al Michael Jackson de tu capel. Y te doy mil disculpas. Aquí se nos dio justo una situación. Todos conectados acá en la casa. Que estén candidatos. Hasta luego. Ya, que estén muy bien. Hasta luego.